Besos para los vencedores después del esfuerzo. Poco antes los integrantes del equipo masculino de Canadá se habían proclamado campeones olímpicos de curling en una final un tanto de escafeinada en la que se han impuesto a Gran Bretaña. El marcador final 9 a 3 para el equipo norteamericano. Es evidente que estamos ante un deporte que hipnotiza y que tiene en Canadá al país con mayor número de practicantes. Pero ¿qué tiene este deporte que nos deja con la mirada clavada en la tele? Para empezar se practica con unas piedras de granito que pesan 20 kilos. El objetivo final en cada una de las 10 entradas en las que se divide un partido es que el mayor número de piedras de un equipo queden dentro de esa diana pintada sobre el hielo y que se denomina casa. Para ello se ayudan de unas escobas que ajustan la trayectoria. Es importante la precisión para entrar en la casa o eliminar las piedras del rival. Muchas horas de entrenamiento y una buena estrategia son fundamentales para lograr la victoria.